El papá nunca tuvo lo que quiso al momento. El papá hizo todos los oficios que la vida le ofreció. Un día faltó el cantante de la orquesta. Le preguntaron, ¿tú y qué sabes cantar? Yo sí. Si te sabes dos almas, me sé hasta tres. Fue una carrera de mucho trabajo, de mucha constancia. A papá se le ocurre hacer una campaña y se lo ofrece a la gente de Polar. Polar y Simón Díaz hicieron esa conjunción, lo que hoy tenemos los venezolanos, que se llama Tío Simón. Bueno, de ahí para adelante fue soñar y conseguir. ¡Feliz cumpleaños, Polar!